Entre las bellas artes y el trabajo, entre la bella arquitectura del Museo del Prado y las formas funcionales de la Casa Sindical, se alza el monumento al escritor y filósofo Eugenio Dors. El proyecto es del hijo del escritor, don Víctor, y las esculturas son obra de Cristino Mayo y Federico Marés. Están presentes con el alcalde de Madrid y autoridades barcelonesas, don Víctor, don Juan, don Pablo y don Álvaro Dors, hijos de este barcelonés madrileño y este español universal, como dijo en su discurso el conde de Mayalde.